Ahora, quiero en esta noche hablar acerca de Jesús. ¿Cuánto creen que Jesús era el profeta prometido? Dios le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés, en el Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, aquí hace una referencia a una profecía mesiánica, donde Dios le dice, profeta, les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Acuérdense que cuando le preguntaban a Jesús, él decía, las palabras que yo hablo no las hablo por mí mismo, sino el Padre que está en mí, él es el que hace la obra. Siempre Jesús sacaba al Padre por delante. Las cosas que yo digo, las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Es decir, que aún Jesucristo estaba sujeto totalmente al Padre. Por eso cuando Juan el Bautista comenzó a predicar en el desierto de Judea, veían como las multitudes, aún los fariseos, los saduceos, todos venían para ser bautizados con el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Dice que venían confesando sus pecados, y eran bautizados por Juan en el Jordán. Entonces cuando veían aquella manifestación tan grande, porque Juan el Bautista predicaba en el desierto, y dice que todas las personas de todas las ciudades venían a donde estaba él, mandan una compañía de fariseos, de judíos, de religiosos, a preguntarle si él era el profeta prometido. En Juan capítulo 1, versículo 21, vamos en el 19, para llegar entonces a Jesús. Capítulo 1 del libro de Juan, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan. ¿De qué Juan estamos hablando? De Juan el Bautista. Cuando los judíos de Jerusalén, sacerdotes, cuando los judíos enviaron de Jerusalén, sacerdotes y levitas para que le preguntasen. ¿Sabe cuál era la pregunta? ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Aleluya. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. versículo 24, dice, y los que lo habían sido enviado, eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautiza, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, más en medio de vosotros, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estaba refiriendo a Jesús. Estas cosas sucedieron en Betábora, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pero al otro día, sigue diciendo, mientras Juan estaba en su actividad, bautizando para arrepentimiento de pecado, se le acerca Jesús, y él dijo, he aquí, este es, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Este es de quien yo dije, de quien yo testifiqué, el que viene después de mí. Después de mí, viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Más para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua, o sea, preparándole el camino, para que él entonces, se manifestase sobre su pueblo. También dio testimonio, Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía como paloma, y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, y permanece sobre él, ese, es el que bautiza, con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio, de que este, es, el Hijo, de Dios. ¿Cuánto alaben y glorifican el nombre de Jesús? Ahora, aquí lo que Juan está testificando, es de la Deidad de Jesús, es de la Divinidad de Jesús. Él no le conocía, pero había recibido de parte de Dios, por revelación, que el que él viera, que el Espíritu Santo descendía sobre él, ese era el que los bautizaba, con Espíritu Santo, y fuego, y ese, precisamente, era el Hijo de Dios, el profeta, el Mesías prometido, que venía a rescatar, a su pueblo de la esclavitud. Todos sabemos que Jesús, vino de Nazaret, cuando, ¿se acuerdan cuando Natarael, le dijeron a Natarael, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo, le dijeron, de Nazaret, puede salir algo bueno, y le dijo, ven y ven, lo que estaba diciendo, si tú quieres ver, si salió algo bueno o no, ven y compróbalo, con tus propios ojos, Dios, porque las obras que él hacía, nadie las podía hacer, si Dios no estaba con él, por eso los fariseos, Nicodemo fue de noche, dijo, yo sé, que tú vienes de parte de Dios, porque lo que tú haces, nadie jamás, en la vida, lo pudo hacer, si Dios no estaba con él, Jesucristo dijo, ustedes no creen por mis palabras, entonces van a tener que creer por mis obras, porque las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que me envió, Él es el que hace las obras, ahora, todos sabemos que Jesucristo, comienza su ministerio, va al desierto, y comienza, y sale, después de 40 días, de ser tentado por Satanás, de haber estado en ayuno, sale en el poder del Espíritu Santo, para Galilea, para comenzar su ministerio, y entra al templo, recuerden que ustedes, y es cuando comienza, abre el libro del profeta Isaías, y comienza a testificar, de su deidad, dice, el Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, y comienza a decir, toda la actividad, que él realizaría, como el ungido de Dios, por eso decía, el apóstol Pablo, en el libro de los hechos, capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió, con Espíritu Santo, y poder, a Jesús de Nazaret, y como este, anduvo haciendo milagro, y sanando, a todos los oprimidos del diablo, porque Dios, estaba, con él, aleluya, entonces, Jesucristo, por primera vez, da testimonio, en la sinagoga, de su deidad, cerró el libro, y dice, que los ojos, de todo el mundo, estaban sobre él, ahora bien, cuando pasa el tiempo, él vuelve nuevamente, a la región, donde había nacido, Jesucristo, vuelve a Nazaret, yo quiero decirte, algo, en esta noche, donde no hay honra, no hay milagros, si nosotros, no honramos, la presencia, de Dios, en este lugar, tú puedes, estar seguro, que Dios, no se manifiesta, no hay milagros, por eso, usted ve, que cuando yo estoy, predicando, la palabra del Señor, cualquiera dirá, que delicado, es el pastor, no, es que el Espíritu Santo, es muy sutil, el Espíritu Santo, se mueve, en medio de nosotros, mientras estamos, predicando, la palabra del Señor, el Espíritu Santo, está testificando, en tu espíritu, esta palabra, cuando dice, que la palabra de Dios, es espíritu, y es vida, ¿cuánto creen? que el espíritu de la palabra, es el espíritu de Dios, que es el que produce, la vida de la palabra, dentro de tu ser, entonces, tenemos que tener, mucho cuidado, que nadie te hable, yo digo, nadie te hable, no permita, que el que está al lado, esté entreteniendo, no permita, que el que está al lado, se esté riendo, que esté irreverenciando, la palabra de Dios, cuando aquí se predica, la palabra de Dios, usted tiene que honrar, la palabra, porque no es la palabra, de los hombres, es la palabra de Dios, y si tú no honras, a Dios, y a su palabra, Dios no se manifiesta, en medio de su pueblo, no sucede, absolutamente nada, Dios tiene que ser, reverenciado, desde que usted entra, por esa puerta, hacia adentro, Dios tiene, que ser reverenciado, la Biblia dice, que tú no entres, por las puertas, haciendo chistes, no entres, por las puertas, riéndote, ni mirando, como vino vestido, o peinado, la hermana, o el hermano, dice, entrar por sus puertas, reverenciando a Dios, entrar por sus puertas, con acción de, de gracia, y por sus atrios, con, alabanza, no pierda el tiempo, en otra cosa, en la casa de Dios, porque cualquier cosa, que nosotros hagamos, fuera, de adorarlo, de bendecirlo, de glorificar su nombre, es deshonrar la presencia, que se mueve poderosamente, en medio de su pueblo, el Espíritu Santo, se puede contristar, y no contristéis, no entristezcas, al Espíritu Santo, con tus pensamientos, con tus palabras, con tus actitudes, con el cual fuiste sellado, usted y yo fuimos sellados, con el Espíritu Santo, de la verdad, con el Espíritu Santo, de la promesa, que las arra, la garantía, de nuestra herencia, hasta que seamos, levantados con poder, cuando Cristo, venga a buscar a su iglesia, una de las cosas, que hacía Jesús, cada vez que salvaba a alguien, cada vez que alguien se salvaba, cada vez que alguien, aceptaba a su señorío, decía, vete a tu pueblo, vete a tu ciudad, vete a tu parentela, y cuéntale, cuántas misericordias, Dios, ha tenido contigo, vete a los tuyos, y testifica, lo que Dios, ha hecho en tu vida, ahora, él trata de ir a Nazaret, a la tierra, donde él nació, él trata de volver, y llega allí, pero cuando llega allí, no ha recibido, como él esperaba, quizás tú vuelves a tu ciudad, y cuando tú regresas, cambiado, transformado, por el poder de Dios, como un nacido de nuevo, una persona, que nace de nuevo, cambia totalmente, hemos aprendido, que las cosas viejas, pasan, todas, Dios, diga todas, Dios, las hace nuevas, y cuando la gente te ve, dice, esta no fue, esta no es la misma persona, que se fue, quitaron a uno, y pusieron a otro, y tienes razón, porque quitaron, al hombre viejo, y pusieron en ti, y en mí, al hombre nuevo, creado, según Dios, y quizás, alaban y glorifican a Dios, después de 34 años, cuando yo llegué a mi ciudad, en Cuba, la gente que me vieron, los amigos, que andaban conmigo, haciendo fechorías, y dice, no lo puedo creer, digo, pues créelo, porque hay poder, en el nombre poderoso de Jesús, dice, pero ese eres tú, quitaron a uno, y pusieron a otro, mi esposa estaba conmigo, quitaron a uno, y pusieron a otro, y precisamente, y esa noche, me tocaba predicar en la iglesia, ¿le ven conmigo? en esta noche, para que escuchen, lo que Dios, ha hecho en mi vida, así como también, la puede hacer, en la tuya, porque hay un cambio, cuando nosotros, conocemos, dije, conocemos, a Jesucristo, hay un cambio, cuando conocemos, a Jesucristo, ¿sabe por qué? porque conocer a Jesucristo, es conocer la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad, te hará libre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, University of U.S. University of U.S. Gracias. 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 Gracias.